Acabo de editar el vídeo y he visto conveniente hacer este disclaimer El vídeo no está patrocinado por Carglass, ojalá Carglass hijo de puta, paga Así que nada, simplemente voy a dejar esto claro Si alguien está buscando un canal emergente en el que publicitarse Este es tu sitio, Rimemba es tu hombre Así que, dentro vídeo Soy Joseba de Carglass, si tienes un impacto en tu parabrisas Puedes ahorrarte tiempo y dinero si lo reparas ya Y ahora con tu reparación o sustitución En Carglass te regalamos un juego de limpia parabrisas vos No puedes perderte una oferta como esta La empresa Carglass, referente en la reparación y sustitución de lunas de vehículos en nuestro país Se convirtió en parte de nuestra cultura popular allá por el 2013 Aunque todo ello se debía a un único personaje A Joseba Blesa El que fue protagonista de una de las campañas más virales de la intranet Contribuyó al aumento de notoriedad de la marca Su nombre ahora pasaría a ser Joseba Pero Joseba de Carglass Soy Joseba de Carglass Soy Joseba de Carglass Entonces, ¿Joseba era un actor? ¿Cómo se llevó a cabo esta campaña publicitaria? ¿Joseba sigue vivo? Hola, mi nombre es Joseba Blesa Y aunque muchos piensan que soy actor, se equivocan Trabajo en Carglass ¿Por qué trabajo en Carglass? Porque creo en la excelencia del servicio al cliente Porque puedo formarme, mejorar como profesional Y me ayuda a afrontar los retos de futuro con mayor estabilidad y confianza ¿Queréis saber qué piensan mis compañeros? Carglass se ha hecho muy popular en nuestro país Además de por contar con presencia en todas las provincias de España También por sus campañas de publicidad Y su frecuente aparición en los medios Redes sociales, conversaciones, chistes, monólogos y memes Muchos memes ¿Joseba se va de Carglass? He vuelto Carglass ha entrado en todos nuestros hogares Pero también se lo deben a su pegadizo jingle Si una piedra deja una grieta en tu parabrisas Carglass cambia, Carglass repara Con diferentes adaptaciones y traducciones Se emplea en todos los países en los que opera el grupo Belrón Carglass repara Carglass sustituita Gracias a ella, Carglass es una de las marcas más reconocidas por los oyentes de radio y siempre aparece en los puestos de cabeza de los rankings multimedia por su notoriedad. En el año 2013, Carglass lanzaba su campaña con un tal Joseba como protagonista. El anuncio se popularizó y Joseba destacó por su naturalidad, sencillez y simpatía. El fenómeno, como cualquier otro meme, empezó a crecer. Empezaban los vídeos, Twitter explotaba. Joseba se convirtió rápidamente en un fenómeno en las redes sociales y los vídeos parodias sumaron cientos de miles de reproducciones en YouTube en aquella época. Las bromas se centraban en su legendaria capacidad de reparación y cualquier referencia o asociación que se pudiese hacer con la luna. En 2017, el equipo de investigación del podcast de la redada de Prisa Radio contactaban con Oscar Trujillo, que es el director comercial y de marketing de Carglass, y este explicaba lo siguiente. Lo que hacemos es, más o menos una vez al año, estamos haciendo unos castings internamente, donde lo que hacemos es pedir a nuestros trabajadores en los talleres que se presenten a lo que ellos ya conocen perfectamente, que es la candidatura para el próximo anuncio de Carglass. Y aquí un poco hacemos una preselección de las personas, de los compañeros que creemos que son más adecuados. Joseba parece un hombre vasco, pero ¿dónde trabaja realmente? Joseba sigue en la empresa, de hecho, él sigue trabajando en el taller de Reus, es el responsable del taller que tenemos en Reus. Joseba no era un actor, era una persona real que trabajaba en Carglass y que además se llama Joseba y que estaba de responsable en el taller de Carglass de Reus. Joseba, ¿eres tú? Soy Joseba de Carglass. Ese saludo es inconfundible. Nos tenías preocupado, ¿va todo bien? La gente puede estar tranquila, que no se preocupen por mí, sigo donde siempre, donde estaba antes del anuncio, sigo después del anuncio y espero seguir mucho tiempo. No ha habido despido, estoy sano y entero, no hay ningún problema. ¿Eres consciente de lo que se te sigue queriendo en las redes sociales? Es algo divertido, es una anécdota más, no te afecta a tu día a día, porque sí que de vez en cuando, pues yo qué sé, eso que te metes en Twitter, y buscas los tweets que hay con Joseba, Carglass, y es curioso porque hace tres años que se hizo el anuncio y cada dos por tres, pues cuando no es un chiste, es que llamen a Joseba de Carglass para que lo arregle, pues, y bueno, sobre todo es eso, el respeto con el que lo hacen, o sea, sí, mucho cachondeo y todo eso, pero sin faltar el respeto y todo eso. En los últimos años has tenido varios sucesores, María José, Igor, ¿son dignos sucesores? Cualquier compañero mío de Carglass es digno sucesor, o sea, que me tienen que declarar digno representante de ellos, son mis compañeros a mí, que tuve el honor de representarles en el 2013, y sí, siempre lo he dicho, que tendría que existir la fórmula de que todos pudieran vivir esta experiencia, porque es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora también, y yo la verdad es que se la recomiendo a todo el mundo, es que como que a un casting los compañeros les digo, ah, apuntaros, que es una pasada y tal, o sea, sí, 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 tanto María José, después de mí, ahora Igor, y que salga el año que viene, por supuesto, son dignos sucesores seguro. Pero cómo no te vamos a creer, Joseba, con esa humildad, nos quedamos más tranquilos sabiendo que va todo bien. La campaña fue todo un éxito, son varios los que han venido detrás de Joseba. Soy Yasmina de Carglass. Soy Juan de Carglass. Soy Gabriel de Carglass. Soy Álvaro de Carglass. Pero jamás fue lo mismo y ninguno es tan emblemático como Joseba, Joseba Blesa, Joseba de Carglass. Soy Joseba de Carglass. Soy Joseba de Carglass. Soy Joseba de Carglass. Dicen que solo hay dos formas de llegar a los clientes, por impacto o por saturación. La publicidad no tiene que entusiasmarnos, simplemente hacer su efecto. A veces basta que las marcas se hagan ramita a ramita, a su unidito en nuestro subconsciente. Oh, oh, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Joseba de Carglass? ¿Joseba de Carglass? No, no, no. Soy Joseba de Carglass y, bueno, no voy a poder ir al cumpleaños. Pero si montáis algo un poquito más cerca de Reu, seguro que nos libráis de mí. Un saludo para todos los amigos de You. ¡Adiós! ¡Bravo! Sabía que te iba a hacer el día, ¿eh? España recuerda con cariño la figura central de una de las campañas de publicidad más emblemáticas y que se convirtió en parte de la cultura popular. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!